La abogada Geisel Bojorge dio a conocer la importancia de la protección de datos y el derecho a la privacidad, quien agrega que en actualidad hay mucho desconocimiento sobre dicho tema, por lo que se debe crear conciencia. Con el avance tecnológico hemos tenido mayor almacenamiento de datos de parte del público en general, tanto de empresas como de los estados. De igual manera, las plataformas que se utilizan para trabajar en la nube, así como también las redes sociales. Entonces, este 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Protección de Datos y es muy importante poder crear conciencia en torno a la importancia de poder tener mayor privacidad, de poder tener mayor conciencia de cómo proteger nuestros datos y cómo se maneja también, cómo se da el manejo y el tratamiento de estos datos dentro de todos los ámbitos de los que se almacenan. Bueno, hay mucho conocimiento porque también la población desconoce de qué derechos tienen como titular de estos datos, que es poder tener acceso a ellos, que los datos una vez que los almacenan ya no salen de nuestras manos, sino que tenemos total derecho. Lo único que hacemos es ceder el uso de ellos para fines lícitos y para fines justos, pues que se haga un uso adecuado de este tratamiento de los datos. Hay mucho desconocimiento, ¿verdad?, del tema de la protección de datos, así como de la privacidad. Y pues para los jóvenes también debe ser muy, muy importante poder tomar conciencia de esto y poder hacer un uso responsable de las redes sociales y de las plataformas que están utilizando, así como de la misma manera también del contenido que están manejando dentro de estas plataformas. Recomienda trabajar con las contraseñas seguras. Dentro de todas las redes sociales y las plataformas, la misma manera, los dispositivos también, mantener los dispositivos con contraseñas, hacer cambios de contraseñas cada tres meses, cada seis meses, contraseñas que sean caracteres alfanoméricos, ¿verdad?, que no sean fáciles de descifrar. Y, por supuesto, pues siempre también estar pendientes y poder estar conociendo más sobre este tema, porque a medida que la tecnología va avanzando, pues también estos temas legales también van avanzando. Es importante, pues que también las personas sepan de que acá en Nicaragua hay una dirección de protección de datos a la cual se le pueden, se puede recurrir para llegar a hacer denuncias de este tipo, ¿verdad?, y poder tener mayor control de los datos que se están manejando, pues tanto en empresas como en los estados. Noticias 12, Darlen Tellez.